Llego a media ya, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar, para escuchar hablar, donde todo se va a brillar, y el mundo existe más, una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener, cuando me miras así, para lo mal a que decir, eres todo para mí. Jesús, mi querido amigo, me gusta caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Llego a media ya, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar, para escuchar hablar, donde todo se va a brillar, y el mundo existe más, una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener, cuando me miras así, para lo mal a que decir, eres todo para mí. Jesús, mi querido amigo, me gusta caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás.